Vamos a seguir con la densidad espectral y sus características. Tiene dos características fundamentales, una lo que es su contorno y el otro lo que es su ancho. Vamos a ver a qué se refieren estos. Por sencillez vamos a decir lo siguiente. Sea una radiación en forma de una secuencia de haces aleatorios ¿Está bien? Haces aleatorios e iguales. Cuando me refiero a iguales es que tienen la misma forma. F, T menos Ti, donde este Ti que tenemos acá es un punto que estamos cogiendo como referencia. Y este es el tiempo aleatorio de aparición del haz. Jóvenes, ¿por qué aleatorio de aparición del haz? Porque puede soltar, es la fuente correspondiente, lo puede soltar en cualquier momento. Entonces, esto significa lo siguiente. Vamos a ver nosotros ahora la densidad espectral de una señal que tiene esta forma. Sumatoria, I igual a, en todo caso L, vamos a ponerle, L igual a 1 hasta N. Y tenemos F como función de T menos T sub L. Aquí nosotros tenemos de que N es el número de términos de la suma, el cual depende del tiempo de observación. Depende del tiempo de observación. Muy bien, entonces, vamos a calcular su amplitud. Para eso, vamos a comenzar a trabajar con las imágenes. Necesitamos la imagen de Fourier. Entonces, la imagen de Fourier de esta función va a ser igual a la integral desde menos infinito hasta más infinito. F de T, E a la menos I omega T de T. Lo cual, a su vez, va a ser igual a lo siguiente. Entonces, tenemos esto, que esto va a ser igual a la sumatoria L igual a 1 hasta N, F0, omega E a la menos I omega T. Entonces, nosotros tenemos que esta es la imagen de Fourier de esta función. Muy bien, déjenme recordar algo. 3, esta fórmula, la voy a llamar 4, tal vez la use, pero esta de todas maneras se va a utilizar. 5. Significa de que esta es nuestra ecuación 6 y a esto llamamos 7. Muy bien, continuemos entonces. Entonces, a partir de 7, nosotros encontramos que el F0 omega al cuadrado es igual a F0 omega F0 conjugado complejo de omega. Esto va a ser igual al cuadrado, sumatoria, doble sumatoria, porque estoy elevando al cuadrado, con respecto a L igual a 1 hasta N, sumatoria M igual a 1 hasta N. De E a la I T. En todo caso aquí es I omega T L menos T M. Entonces, ya tenemos ese módulo. Ahora, todo esto también está asociado, vuelvo a repetir, con la medición del TAU. Está bien con la medición del TAU. Entonces, vamos a suponer que la sea TAU la duración de los ACES. Jóvenes, acuérdense que nosotros hemos visto esto en lo siguiente. Si no me equivoco aquí, tengo esta relación. A ver, disculpen. Déjeme que lo busco. Digo que necesitamos. No sé si es este. No, no es este. Disculpen. Para explicarles a qué me refiero con esta duración de los ACES. Es este. Tampoco. Ya. Este debe ser. Ahí está. Entonces, aquí nosotros tenemos TAU, es la duración de los ACES. ¿Está bien? Es decir, tengo esto, dura TAU. Esto dura TAU. Cada uno de estos TAU duran. Estos ACES duran TAU. Una secuencia de ACES aleatorios. La aleatoriedad está explicada o contenida en el hecho de cómo o en qué momento inician, se producen. Y por eso cada uno tiene su tiempo de inicio, que es este tiempo T sub L. Entonces, nosotros, si tenemos eso, significa que este N va a ser igual al TAU de observación sobre ese TAU, que es la duración del LAS. Si es que el N es grande, entonces, esta suma doble, para los términos que L sea igual a M, o sea, va a ser solo la suma para cuando los términos L sea igual a M, prácticamente. Los otros términos se van a compensar unos con otros. Entonces, nosotros aquí vamos a tener lo siguiente. Si el N es grande, tiende al infinito, a ver, voy a copiarlo por si acaso aquí, para tenerlo como referencia. ¿Qué pasó acá? No me lo ha grabado, disculpen jóvenes. Ah, no lo había grabado yo. Entonces, nosotros tenemos esto, y aquí vamos a tener, entonces, cuando el N tiende al infinito, esta parte de aquí, F0, omega, al cuadrado, va a ser igual a la parte que está acá. Y vamos a tener este F0, omega, al cuadrado, multiplicado esto, si todos son iguales, entonces, nosotros, aquí vamos a tener simplemente, multiplicado por N. Simplemente voy sumando, todo esto se va a convertir en la suma de esos términos cuando son iguales. Solamente va a tener sentido cuando son iguales. Cuando son distintos, estos se van a eliminar. Y cuando son iguales, esto sale E a la 0, que es 1. Por eso obtenemos este N que está acá. Significa que esto es igual a F0, omega, al cuadrado, tau de observación, sobre tau. Eso es lo que nosotros tenemos. En consecuencia, podemos escribir nuestra densidad espectral. Esto va a ser igual a F0, omega, al cuadrado, pi, tau de observación. Esto va a ser igual a F0, omega, sobre pi, tau. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener. ¿Está claro? Ah, disculpen, aquí me he equivocado en lo siguiente. Aquí es este F. El F0, ¿está bien? El F inicial, el que tenemos acá. Y al reemplazarlo, este, por esto, vamos a tener que el tau de observación se va a eliminar. Y lo que va a importar es el ancho de estos ases. El ancho de estos ases. ¿Alguna pregunta? ¿Hay preguntas o no hay preguntas, jóvenes? Muy bien. Entonces, aquí nosotros vamos a ver lo siguiente. Acordémonos del ejemplo que vimos la clase pasada, el segundo ejemplo. Nosotros teníamos ahí, el ejemplo dos, nosotros teníamos que el F de T era igual a A, E, a la menos T sobre tau, coseno de omega sub cero T. Y esto, a nosotros nos daba lo siguiente. F0 de omega al cuadrado, que es justo lo que estamos buscando, era del orden de A al cuadrado sobre 4 tau al cuadrado L omega, donde este L omega no es otra cosa que la función de Lorentz, que se escribía de la siguiente manera. 1 sobre tau al cuadrado L omega sub cero menos omega al cuadrado más 1. ¿Está bien? Eso es lo que nosotros teníamos en este caso. Entonces, esto era el ejemplo número 2, que vimos la clase anterior. Entonces, nosotros aquí, en este ejemplo, podemos hacer el siguiente, la siguiente, como se llama, conclusión. Si nosotros reemplazamos esto acá, vemos que la densidad espectral de radiación de átomos que no interactúan, o que átomos que están descritos por la función de Lorentz, que es esta, y la línea espectral de su radiación, van a tener, o sea, esto es proporcional, disculpen, aquí me olvidé de nuevo el cuadrado, esto es proporcional a la densidad de interacción. Entonces, significa que esto de aquí es proporcional a la función de Lorentz. La función de Lorentz, nosotros sí la teníamos, por aquí la tengo, es esta. Significa que la forma que tiene esa densidad espectral debe ser proporcional a esta función de Lorentz. ¿Eso está claro? Entonces, dentro de las características, nosotros tenemos de que la envolvente de esta onda tiene esta forma. ¿Está claro? Entonces, aquí nosotros tenemos de que esto nos da la envolvente. Nos dice de la densidad espectral. Es decir, tiene la misma forma, pero tiene, está multiplicado por un factor, A es una constante, Tau también es una constante. Simplemente está expresado de esa manera. Ahora, esto tiene un ancho que es característico. Este ancho característico, que nosotros le vamos a denominar delta de omega, en principio, esto, digamos que está por acá, este delta de omega, ¿cómo lo hallamos? D, delta de omega es dos veces dos sobre Tau. ¿Está bien? Porque el Tau es el tiempo que está acá, y el delta de omega es esto. ¿Está bien? Entonces, al momento que nosotros dividimos, encontramos de qué es esto. Entonces, para dándoles valores, si nosotros tenemos de que este tiempo Tau, que es el tamaño, como ya les hemos dicho, de los aces, si este tiempo Tau, que característicamente es de 10 a la menos 8 segundos, el tiempo que tiene vida, entonces, este delta de omega es igual a 2 por 10 a la 8 segundos a la menos 1. Y de aquí nosotros vamos a tener que la variación de la frecuencia, es la variación de esta omega, la frecuencia cíclica, sobre 2 veces pi, y es del orden de 3 por 10 a la 7 hertz. Entonces, tenemos nosotros la envolvente, es una de sus características, y esto es lo que es el ancho espectral. El ancho que tiene el espectro, que vuelvo a repetir, es esta característica donde consideramos que está centrada. Entonces, dependiendo de esto, nosotros siempre vamos a tener un ancho espectral. No existe esa onda completamente monocromática. A esto se le conoce también como ancho natural, como ancho natural de la onda, está claro, o de la línea espectral. Porque es imposible sacarlo. Bueno, hasta antes de la aparición de los láseres, esto era la mejor aproximación. No se podría hacer una línea mucho más angosta. A partir de que aparecen los láseres, ya se afina estos valores. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Muy bien. Entonces, estas son las dos características fundamentales. Vuelvo a repetir, la envolvente, que nos da la forma de la densidad espectral, que en este caso hemos usado la misma fórmula de Lorentz, por función de Lorentz, que ya la conocíamos, y el ancho espectral, que está determinado por el tau. Nosotros podemos tener un ancho para ciertas características y en otras características se tiene otro ancho. Y ya está listo.